En primer lugar, queríamos anunciaros que, como viene siendo habitual, el centro, a petición también, en este caso, de la Coral Andrés Segovia, anunciaron una colaboración, sobre todo que ahora explicarán ellas detenidamente, y en cuanto a una serie de actividades que se van a llevar a cabo en el Teatro Cervantes, en colaboración con la Coral Andrés Segovia. Y, lógicamente, esto es muy bueno para los alumnos del conservatorio, puesto que van a tener la oportunidad de poder, en definitiva, que es el objetivo principal, salir a escenario y, como no, en un marco tan estupendo como es nuestro Teatro Cervantes. Así que, sin más, les dejo con la presidenta de la Coral Andrés Segovia, que nos explique un poco en qué trata dicha colaboración. Yo me voy a remontar un poquito a algo de historia de nuestra Coral. Como sabéis, pues, nosotros nacimos en el 84. Dentro de dos meses cumplimos 29 años. Y nuestro primer concierto de Navidad lo dimos en el año 86. Fue un concierto que hicimos en el Olimpia y fue a beneficio del Asilo de Ancianos. Después hemos hecho conciertos de Navidad, pero por los pueblos de alrededor. Hasta que en el año 90, bueno, después de conversaciones que tuvo la directiva y con otros colectivos, pues, hicimos conciertos de fin de año con la agrupación musical. Ese concierto perduró durante ocho años. Y, bueno, también dentro del concierto, banda, coral, incluso con otros colectivos como de danza y eso, pues, se hicieron actuaciones bastante buenas. Ya en el año 2001, nosotros hicimos, como Coral Andrés Segovia en solitario, por decirlo de alguna manera, nuestro primer concierto de Navidad, que fue en la Escuela Politécnica. Y en el 2003 ya empezó en el nuevo Teatro Cervantes. Desde entonces, tenemos tradición de celebrar conciertos de Navidad. Y también llevamos muchos años que nosotros cedemos la primera parte del concierto a, pues, a colectivos, a algún grupo o incluso algún, personalmente, pues, algún artista. Después podemos hacer colaboraciones con él, obras en conjunto, ¿no? Pero, bueno, eso ya también es tradición. Este año, y debido a que nuestra directora actual, María del Prado, que es también profesora de aquí del Conservatorio de Coro, ella nos propuso, esa primera parte, pues, cederla a los alumnos de aquí del Conservatorio. A nosotros nos encantó la idea porque también debo deciros que uno de los objetivos que siempre ha tenido la Coral desde su inicio es hacer colaboraciones con la gente de la ciudad. Nosotros, no solo de conciertos, sino colaboraciones de cualquier tipo, con colegios, parroquias, agrupaciones musicales, asociaciones, incluso con artistas en particular. Entonces, pues, nos pareció muy interesante porque, además, el Conservatorio es la cantera, es la cantera de los futuros artistas, futuros músicos o futuros cantantes. Entonces, decidimos proponerle al Conservatorio que esa colaboración fuera permanente en los años. O sea, que todos los años el concierto de Navidad lo hiciéramos en colaboración con ellos. Además de eso, pues, también le hemos dicho que en ocasiones puntuales nosotros colaboraríamos con ellos o le pediríamos colaboración a ellos, siempre que las agendas de ambos, pues, estén disponibles. De hecho, hace unos cuantos días, pues, se hizo la inauguración de una cadena y ellos nos pidieron la colaboración con el Conservatorio y nosotros cedimos encantados. Entonces, pues, bueno, nada más deciros eso, que es uno de nuestros objetivos y que hablamos con Paco y Paco, pues, nada, encantado. Y todos fueron facilidades. Entonces, pues, presentarlo a la gente y esperamos que sea una motivación más para los alumnos de este centro. Además, el centro es Conservatorio Andrés Seguvia y la Corea Andrés Seguvia y, por supuesto, tenían que colaborar. Bueno, pues, ya está. Nada más. Vosotros también agradecer al Ayuntamiento su colaboración en todos estos años y esperemos que, bueno, que esto dure mucho y que sea, bueno, pues, un trampolín para nuestra gente de aquí de Linares. Yo simplemente soy un poco el nexo de unión entre las dos entidades, ya que, como ha explicado Paco, soy profesora de coro de aquí, de este centro, y soy la directora de la coral también desde hace relativamente, relativamente poco tiempo. Me consta que Linares es una ciudad en la que existen muchas agrupaciones musicales que, en mi opinión, no deben competir, sino que lo que deben de hacer es sumar sus calidades y llevar el nombre de Linares pues lo más lejos posible y siempre manteniendo el nivel cultural que ha asistido en esta ciudad, que es lo que también lleva haciendo la coral desde los casi 29 años que llevan en pie. Y, bueno, esperamos que ahora con el conservatorio, pues, esta suma pueda ser mucho más productiva para este fin. Y ya, si mi compañera extraescolares quiere añadir alguna cosilla o algo, es simplemente citar que la primera cosa que vamos a hacer oficialmente es el concierto en el Cervantes, como ya ha dicho María José, que constará de un grupo de alumnos de unos 11-12 años casi todos, que están muy ilusionados con la idea de cantar con la coral y que también existe la colaboración de un grupo de metales que viene de forma totalmente libre y voluntaria, ya que no lo hacen como actividad académica, sino también por el entusiasmo que les produce la idea de venir a este teatro.